Me quedo solo, oh, 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 solo, sí, yeah Hoy me quedo solo, oh, oh, yeah, yeah Solo es mejor, que mal acompañado No quiero más mujeres, que venga pa' mi lado El vino y el alcohol, me tienen controlado Que escuche esta canción, si te sientes amalao O llama Daddy Love, el papi calentado El que ayuda a tomar y queda todo borrado Brindemos otra ronda, que esto te ha arreglado Y a esa mala racha la mandamos pa' el volado Solo, solo, mejor me quedo solo, oh, oh, oh Solo, baby, mejor me quedo solo Tengo mucho miedo de volverme a enamorar Siento mucho miedo que me vayan a fallar Yo no me enamoro porque todas son igual Yo no lo veo, yo no me enamoro, yo no me enamoré